¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Oye Carla, te comparto un poquito de la evidencia del proceso del último, del última etapa del proceso de diseño, que se llama desarrollo y optimización del diseño ya de aquí nos vamos a generar las propuestas finales y igual manera de involucrarte en el proceso mira, descarté las opciones que me habías comentado, para afuera del león y para afuera del camión perfeccioné el que me habías comentado y también generé dos caminos distintos a ver qué tal te parecen de igual manera en dado caso que uno no te parezca pues lo eliminamos, no pasa nada mira si yo busco logística en Google, me salen camiones, me salen contenedores y me salen aviones al final de cuentas leyendo lo que es tu empresa y planteando un poquito lo que me comentaste pues tu empresa más allá del transporte realmente es de logística, gestión, almacenamiento y transporte de mercancía entonces generé un avión que al final de cuentas también representa la internacionalidad de la empresa, lo cual es muy bueno como marca pero bueno, se me ocurrió generar una combinación de una K y las alas del avión y vamos a ver qué tal te parece primero generamos la seguridad del avión portamos generamos la K aquí te puedes dar cuenta empezamos a reforzar el diseño generamos aquí recortes ya se ve la K y ya se ve la K y el avión lo cual me va gustando a mí muy bien generamos aquí algunos ajustes curvos aquí ya no me gustó entonces lo regresé después nos vamos a este resultado y se me ocurrió reforzar lo que es el avión y también reforzar lo que es la K para que no quede solamente en blanco entonces aquí generamos el avión y generamos aquí la K y el avión digo aquí generamos un poco de recorte aquí y generamos una K y un avión realmente el diseño me gusta aquí podemos generar un degradado podemos poner abajo camis las desventajas que puede tener esto es que puede tener una carga visual ¿no? o sea que la gente no lo vaya a entender pero realmente si le ponemos atención creo que es una muy buena combinación entre la K y el avión representando la logística pero bueno ese es uno el siguiente que te voy a comentar este también me gustó bastante realmente sí me gustó bastante y aquí fue empecé a generar una K y después empecé a generar un diseño que representara igual la logística en dado caso que a ti te te lo comentaron es la flecha ¿no? pero en este caso quise ser una flecha dinámica y muy moderna con degradados no solamente lo típico y con colores sólidos para que te diferencies de la marca de otras marcas de competencia entonces empezamos a generar la K generamos la flecha generamos una K más corta y empezamos a diseñar aquí ya le empezamos a dar color le vamos a empezar a dar identidad a la marca que esta combinación rojo gris oscuro y gris claro me encanta y empezamos a generar el degradado lo cual me empieza a gustar y empezamos a generar este último diseño lo cual realmente me gusta acá de Camis aquí podemos agregar Amis y esta sea la K o igualmente le agregamos completamente aquí abajo Camis no sé que te parezca pero realmente me gusta mucho este diseño sencillo pero creo que aporta mucho en muchos casos la sencillez del logotipo el que no esté sobrecargado el que en el camión por decirlo tenga la marca en que este logotipo esté en tu que creas una identidad corporativa y que esté que haya polos con el logo que haya cachuchas con el logo y que sea sencillo estético pero que la gente lo reconozca es algo que realmente a mí me gusta mucho hacer en las marcas porque genera mucho seriedad y no tiene mucha carga visual entonces realmente este logotipo me gusta mucho ahora el logotipo que te haya gustado también lo lo mejoré lo cual también me terminó gustando aquí realmente consideré que no se podía hacer mucho en este logotipo dije me gusta así como está igual sencillo muestra el camión es original la gente lo va a ubicar la gente no lo va a confundir lo cual me gusta no más definitivamente cambié la tipografía no sé si te gusta esta tipografía pero vamos a ver qué tal y quise hacer un degradado para que no sea tan sencillo pero que sea moderno o sea que se vea sencillo pero no tanto pero a la vez moderno y vamos a ver qué tal quedó aquí generé cortes divisiones no sí es en esta cortes divisiones y empecé a generar el degradado y realmente también me encanta o sea me encanta el degradado me encanta cómo se ve me encanta cómo acá está claro 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 y acá con obscuridad realmente se me hace súper profesional me gusta mucho no sé qué opinas házmelo saber y estamos en contacto saludos todo el mundo qué opinas obviamente vamos a ver la pregunta y Gracias.